Le voy a dar la bienvenida a nuestra invitada, la señora Amalia Granata, bienvenida. Hola. Yo soy el padrino, vení, vení. El padrino. Esta, esta tiene nombre, atrevida, que le contaste primero. Primero quiero ver la panza. Tranquila, Janina. Estoy gorda como un barrio. Estás con una embarazada, por favor. No, mirá. Es una pancadera. Hemos vuelto para allá. Ya estás, eh. Ya tiene pan. ¿Verdad la pancita que tiene? Esto no. ¿Puedo tocar? Esto no. Ya tenés mucha panza. Sí, viste. ¿Y estás de nada? Sí, no serás mechizós. ¿Eh? No, es lo primero que pregunté porque mi mamá es gemela. Ah, sí. Ah, podía venir. Es lo primero. Decime que no son mechizos. Y el padre, no, pero yo quiero mechizos. No, flaco, vos no entendés lo que es tener dos hijos juntos. ¿De cuánto estás, Amalia? Dos, diez semanas. Diez semanas. ¿En la primera cita? No, la primera noche decís vos, no. La segunda. No. A la mañana. No, no. Es que no sabemos porque uno ovula tres días y puede haber sido o el último día de Miami o el fin de semana que no. Yo me volví un sábado que ya fui para el radio. El sábado a la mañana llegaste. Claro. Puede haber sido el sábado, el viernes, sábado, domingo o lunes. Yo contaba que habías venido al diario de Mariana cuando estabas saliendo con Martín Redrado y ya tenías en la cabeza ganas de tener un hermanito para Uma. Sí y no. Sí y no. Sí y no. No, nosotros queríamos en realidad con Leo y como que teníamos muchas ganas pero no tan pronto porque teníamos como otros proyectos. Claro, disfrutar un poco la pareja, estar solos un tiempo y no pudiera. Sí, viajar y bueno, y ahora los viajes no se pueden, entonces. ¿Y cómo fue el momento? ¿Cómo te diste cuenta que estabas embarazada? Porque me tenía que venir un lunes y un miércoles y yo digo, bueno, capaz que estoy media confundida con los días, como había pasado ese episodio que no nos habíamos cuidado en ese momento. Y bueno, cómprame un nevates, me lo hago por las dudas para quedarme ya tranquila, viste, cuando uno se tranquiliza te viene. Y bueno. Y no. No. Y no. ¿Él tiene hijos? No. Él no tiene hijos. Es papá primerizo. ¿Y cómo está? Él es feliz. Sí, igual nos agarró como de sorpresa, te repito. Sí, porque casi no lo conocí. Pero, Amalia, perdón. Amalia, ¿cómo te agarra de sorpresa un embarazo si no te cuidaste? Es como uno más uno, dos. Bueno. Vos y yo tenemos relaciones, no nos cuidamos, es muy probable que pueda venir un bebé. Digo, nos agarró de sorpresa, pero de sorpresa te puede agarrar. Bueno, pero podés no cuidarte en un momento del mes que no estás ovulando. Escúchame, ¿tenés nombre, Amalia? Sí, tengo. ¿Ya se puede contar? Si es varón, es Roque. Roque. Ah, mirá. Sí. ¿Por qué? Porque a mí me gusta Roque y yo le dije al padre, como voy a poner el cuerpo, voy a engordar. Ayer fui y me sacaron sangre de los dos brazos. Elijo yo. Sí, elijo yo. Roque. No, igual a él le gustó. Y si es nena, Paloma o Isabel. Paloma o Isabel. Bueno, pegan con el apellido. Paloma, Squarson o Roque. ¿El panel machista está de acuerdo con el panel? Sí. ¿Hay casamiento? ¿Hay casamiento? Ah, no sabés si hay casamiento, pero hay propuesta. Es que primero me quiero mudar, me siento muy mal, vomito todo el día.